Hola a todos, aquí Tori22-080. Continuamos con The At-Space 3. Nos acercamos al final. Nos acercamos al final. Qué pasada. Mira, lo tengo por aquí. Si la puerta... No, 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 no está música, no, no está música, no, no está música, no. Que me pone los nervios. La música no. Para el lado, no está música. ¿Quién es tuatoria? ¿Quién es tuatoria? Justo. Hay otro. Por ahí. La historia está abierto. ¿No? ¿What? No sigas por ahí, Isaac. Tienes un futuro, todos lo tenemos. Déjame en paz, Danik. Puedes volver a verlos, Isaac. A todos los que has perdido por el camino. Un futuro sin remordimientos. Yo no tengo remordimientos, Danik. De una forma u otra, todo acabará pronto. ¡Isaac! La mujer de Isaac. Vemos también a... A... A Eli. Oh, mira el robotaco como llega. Tengo mucha chicha, eh. A ver, eh... Tengo que mirar a ver lo que tengo por aquí. A ver. 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 ¿Te gana porque hay que ir por ahí? Yo no me he dado cuenta de que de que se ha ido. ¡Qué percibe! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Bueno, ¡y狙ía! Vale, hay que ir por aquí, por aquí, vale Guardando por eso Guardando por aquí 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 El aire hace... Osea, que caña. Igual. ¡Lol! Lola. Vida vida vida... Estoy lleno. Bien. Oh, robot se ha quedado en el banco. ,, ,, ,, ,, ¡Vale! ¡Vale! Así. Así. Y lo otro cruzado. ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¿Qué más rollo me está haciendo? ¿Qué? 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 ¿Qué crees que eres loco? Pero te equivocas, Isaac ¿Tienes que te desactiva la máquina? Han llegado mis refuerzos Con una gran sorpresa ¿What? ¿Qué será esa? ¡Oh! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 Estoy de los nervios Esaac! ¿Te estás viendo? Yo creo ir por los tubos de discripción ¡No me atrapas! Esaac, pan, interceptas de la... ¡Aaah! ¡Suéltame! ¡Calla, hereje! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo tengo el codice, Daric! Si tú quieres, tendrás que encontrarme No te faltas Te diriges a la maría Y cuando llegues te estaré esperando Ahí hay muchos bichos, eh ¡Dios! ¡Aaah, aah, aah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Una drei por ciento! ¡Nol! ¡Nololololololoolоль! ¡Dó projeto! Oh, yeah, yeah, que bonho. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Vamos dando progreso. Mucho, mucho guardado finalmente. Vale, ¿ahora qué? Tres aceptáculos, tres estatuas, tres inscripciones. ¿Cuál es el último paso? No tengo ni idea... No tengo ni idea de cuál es. ¡Fuera! ¡Lol! 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 ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Whoa! ¡La bomba! ¡Ya! ¡La bomba! ¡Gol! ¡Gol, López! ¡López! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¿Está aquí? ¡No! Aquí sí ¿Verde? Bueno, creo No, no, no. Vale, Carver. Acaba de abrirse otra puerta. Tenemos que estar cerca del centro de control. Hemos hecho todo lo que Serrano mencionó. Voy a entrar. Vale. Voy a... primero al bancón. Creo que estamos ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Eli está viva! Lo sabía. No te puedes fiar hasta que no veas el cadáver, ¿sabes? Bueno, mejor me está engañando. No hay nada aquí. ¡Vaya! Me he destrozado la rodilla. Supongo que bajar ya se habrá hecho con el Kotlin. Este lugar quedará enterrado. No hay nada más. ¿Más? ¿Bajada? Por arriba. Por arriba. Ahí va. Oh. Lo, 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 lo. Que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, que me pillo, que me pillo, que me pillo, que me pillo, que me pillo! ¡No, no, 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 no! ¡Passá, esa, esa! ¡Pasa! 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 ¡Oh! ¡Carver! ¡Hola, Carver! Isaac, no lo hagas. No le escuches. Dame el código, y te la devolveré. ¡No! Isaac, sabes lo que hay en juego. Vamos a calmarnos, ¿vale, Dani? ¡Dame el códice! ¡O me la cargo! ¡No! Isaac, ¿qué haces? Tienes otra oportunidad. Si apaga la máquina, moriremos. Ella, nosotros, todos. No lo veas todo negro, Isaac. Se puede hacer lo correcto. ¡Lol! 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 ¡Que empiece! ¡La evolución! Y un jamón. Cuando acabe con esto, todo se devolverá. Todo. Tienes que irte. ¡No! ¡Volved los dos al espacio de la tierra! ¡Contad lo que encontramos! ¡Yo me quedo! ¡No tengo nada! ¡No puedes pararla, Carver! ¡No sin mí! ¡Soy el Mata Efigies, ¿recuerdas? ¡Ay, sí! Ahora me quieres. No te expanda el mundo porque tenía miedo de hacerlo. Elis. Ya. Allí hay un transportador. Quiero que subas a él y vuelvas a casa. ¡Ahora! Un poco muerto. No vuelvas a buscarme. Ambos sabemos que no volveré a casa. ¡Vete! y ahora que El fin, el fin, se acabó, el fin, no hay más, vórtice de convergencia, lo voy a tener que dejar aquí, porque si es un capítulo se pinta que pueda ser largo y se me va a tirar a una hora el capítulo por lo menos, que emocionante está, que tengo los pelos de punta, que tengo los pelos de punta, uy, 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 y él me da un besito, pero es que después de lo que me ha hecho, no sé qué hacer, ¿sabes? Bueno, ya veremos qué ocurre en el próximo capítulo porque se está liando parda, se está liando parda y parece el delfín, y parece que nuestro amigo Isaac Clarke ve Juego de Tronos y se hace llamar el Matafiges en vez de Matarreyes. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22080, nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.